El gobierno municipal está comprometido con la seguridad de manera transversal, por ello el presidente municipal Alfonso Martínez Alcazar refrendó que hoy más que nunca la policía de Morelia no está aislada, sino entrelazada con las diversas dependencias municipales, con quienes de la mano se disminuye poco a poco la incidencia delictiva. Acompañado del comisionado municipal de seguridad ciudadana de Morelia Alejandro González Cusi, el comisario Pablo Alarcón Almedo y mandos municipales con estadísticas en mano, el alcalde destacó que diversos delitos del foro común van a la baja, entre ellos el robo de autos, el robo a casa habitación, el asalto a comercios y el hurto a transeúntes en vía pública. Durante la revisión de estadísticas de cada uno de los sectores y agrupaciones, se destacó que la aplicación de la metodología, investigación y búsqueda de objetivos específicos ha incidido en que los hechos criminales no simplemente se muevan de lugar, sino que se dé una verdadera baja en la incidencia delictiva, como es el caso de las reducciones históricas del 67% de robo a transeúntes, 45% de robo a casa habitación, 27% de robo a vehículo y 21% de robo a negocios. Informo para Red 113, Javier Mogaña.